Junto en la tarde Encerrado en un cuarto vacío En la autopista Confieso que estaba perdido En un libro lleno de muerte Creyendo como moriremos Pero si somos buenos Descansaremos En tu hogar Quiero estar Faseando Fase en te Ay, te esperaré Como piedra Ay, te esperaré Solo En mi lecho de muerte Rezaré Rezaré los dioses Y los ángeles Como un pagano A quien sea que el cielo Me lleve A un lugar De alguna vez Y si te has helado Tiempo Se manchó Y no sangró Y ahí fue guiado Tiempo 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 measurements Tiempo Tiempo Y ahí fue Haciendo Y la parte Salud, Salud Salud, Salud De horas a que el día se haya ido Y me arrepiento de todo lo que fue De cada cierto y de cada error En sueños hasta morir Seguiré vagando en tu hogar Quiero estar paseando Así enteré Y te esperaré Como piedra Y te esperaré Solo 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 Gracias.